bienvenidos a este vídeo de power point yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes comprobar tanto mi experiencia como mis certificaciones en esta dirección de linkedin para hacer este curso no se necesita tener ningún requisito previo simplemente el saber manejarnos dentro de windows en este curso vamos a ver cómo podemos trabajar con los archivos en power point es decir lo típico de poder abrir guardar archivos pero también veremos cómo se puede exportar también veremos cómo se pueden trabajar con imágenes con formas con textos es decir con todos los elementos que podemos poner dentro de power point por supuesto también con tablas gráficos y todo tipo de elementos multimedia es decir tanto con sonidos como con vídeos veremos cómo podemos gestionar estos documentos trabajar con las diapositivas para poder ver ordenar las duplicar las etcétera veremos cosas tan importantes como las transiciones qué tipos de transiciones hay y cuando debemos aplicar cada transición para poder nosotros llevar el ritmo de lo que es la presentación también veremos cómo podemos utilizar las animaciones para que no estén a la vez todos los objetos dentro de una diapositiva también veremos cómo podemos hacer nosotros distintas presentaciones con diapositivas y cómo podemos nosotros crear y modificar patrones para seguir los modelos correspondientes los objetivos de este curso es crear presentaciones atractivas para exponer nuestras ideas aprenderemos que todos los objetos que se pueden insertar dentro de nuestras diapositivas para de esa manera poder elegir en cada momento el objeto que nosotros necesitamos aprenderemos a utilizar las animaciones y las transiciones para lograr los objetivos que nosotros deseamos y utilizaremos el patrón de diapositivas para hacer que todas nuestras diapositivas sean lo más iguales posibles hasta aquí este vídeo de powerpoint espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre powerpoint haz clic sobre el botón de hacer ahora el curso en open webinars